hola gente bienvenidos a este nuevo vídeo hoy bueno me encuentro solo acá en la costa de Santa Fe esperando Rocío para grabar un próximo vídeo les quería pasar un ejercicio donde pisar la gente pregunta a dónde tengo que pisar a dónde tengo que ir hacia el paso yo le voy a pasar lo que a mí me gusta trabajar en un ejercicio para que ustedes lo puedan practicar sí o sea yo lo que visualizo es un diamante o un triángulo si uno lo ve es solamente para el frente vamos a buscar primero para modo de ejercicio una apertura natural y de esta apertura natural no sea ni muy amplia ni muy chica apertura de hombro como le suelen decir voy a visualizar un triángulo a la punta del triángulo y en ese triángulo es donde yo voy a pisar si esa va a ser la dirección de mi paso yo voy a pisar acá no voy a pisar en la línea porque esto me desequilibra me saca del eje entonces como ejercicio a mí me gusta trabajar esto apertura y el triángulo y si lo veo tanto para adelante como para atrás entonces visualizo un rombo así y así y cuando piso para atrás piso acá entonces de esta manera yo puedo hacer este ejercicio y ven cómo puedo llegar al eje tranquilo sin dificultad si yo atravieso esa línea como ya hablamos en un vídeo y yo atravieso esa línea de la pierna entonces me voy a caer para el costado me voy a caer para atrás me voy a caer así está bueno para usarlo cuando estamos bailando no sé milongas por ejemplo atravesamos las líneas de la pierna y nos da agilidad nos da velocidad pero son caídas controladas entonces vean como ejercicio esto apertura y piso en la línea fíjense cómo llevo a mi eje sin dificultad paso y piso en la línea cada pierna tiene una línea se visualiza ese triángulo y piso en la punta de ese triángulo se le voy a dejar esto como ejercicio para que lo practiquen vídeo cortito hoy vamos a subir los vídeos de ese tranquilo ya vamos a estar subiendo el otro y bueno sin más que decir recuerden suscribanse al canal dale like acá en la manito amputada pasen por el canal suscríbanse dejen un comentario y nos vemos en un próximo vídeo rapidito chao chao y